Hey chicos que tal como estan? Bienvenidos y gracias por estar nuevamente aqui con nosotros Un saludo y un abrazo enorme que era que se encuentre Bueno chicos esto va a ser breve, va a ser muy rapido Pero que ustedes vayan observando que no es porque yo no quiera hacer directos Les voy a plantear y les voy a dar a conocer el motivo por el cual yo no puedo hacer transmisiones ni videos Como ustedes me lo han estado pidiendo Porque necesita mas megas de su vida para mantenerla y que se vea mucho mejor Vamos a ir al estudio, a youtube studio donde yo normalmente lo hago Version clasica es la que yo he estado ocupando Nos vamos en transmision en vivo A ver tantito Vamos a transmitir en vivo Ahi esta una de las miniaturas por las cuales yo tenia anteriormente La ultima vez que hice el directo, no se si se acuerdan Fue la ultima vez que hice el directo y ya no pude hacer mas Porque el internet no me daba los suficientes megas de subida Para yo poder mantener la imagen o el directo estable Bueno vamos a mandarla y vamos a darle en iniciar transmision Aqui momentaneamente van a ver sin conexion Aqui va a decir sin conexion Vamos a quitar el fondo negro para que ustedes lo vean Ahi esta comenzando, esta comenzando Recibiendo el contenido, el publico vera el en un momento Prepárate, lo tengo privado, no lo puede ver nadie No lo puede recibir nadie Y aqui es donde rompemos los recursos Porque viene siendo salida de video muy baja Osea salida de video baja Todas las personas que se encuentren en internet pueden verlo ahora Ok, todas las personas que se encuentren en internet Muy bien Y empieza a ponerse el chat, los espectadores, el tiempo que se esta transcurriendo Y en vivo El detalle es en el cual yo me encuentro es cuando me dice Que hay problemas de vista potencialmente graves Aqui no manda muy bien la señal, hay un clip de video en el de 2, 3 segundos y se detiene Y esta asi como que cargando, cargando y no manda lo suficiente Aqui me marca un espectador porque yo me estoy observando Regular es posible que los espectadores experimenten pequeños problemas Cuando yo anteriormente hacía directos en este punto me encontraba Entre este y este, estos dos Si, cuando son transmisiones buenas Se encuentran en este punto verde Y las transmisiones son constantes Entre las cuales se esta viendo mejor Yo si hago directo, asi les estaria saliendo Y pues la verdad No es muy común que ustedes tengan este tipo de De este, de directos O de transmisiones que yo les estoy mandando Sabiendo que no lo van a disfrutar Como realmente Este, yo pienso Darles una emision Bastante buena Como la marca en esta parte de aca Verde Si yo lo tuviese entre el amarillo y el verde Creanme que yo si haria directos chicos Pero el momento es Es este, osea yo les estoy mostrando Estoy haciendo el directo y vean lo que esta pasando Osea La salida de video baja Youtube no esta recibiendo suficiente video Para mantener una transmision fluida Es como yo les comentaba chicos Aquí les voy a mostrar Un test de velocidad Para que ustedes se den cuenta Que no les estoy mintiendo Mínimo para hacer un directo chicos Deben de tener al menos Un mega Inclusive tres megas En su vida Yo ni siquiera llego al mega Tengo como 700 400 kilobytes Ahorita lo van a ver chicos Miren el ping me sube a 164 Osea es demasiado En descargas Es obvio lo tengo a 10 megas El contrato Pero lo tengo a 8 Eso es muy normal Pero en carga En subida Osea lo tengo muy baja Mira aqui ya esta avanzando La linea Y fue una 52 87 77 kilobytes No me llega ni al mega Osea yo no puedo hacer video con eso No puedo hacer una transmision con eso Y pues lamentablemente No podemos hacer mas nada Que es solo esperar A que nos resuelvan este problema Ya que he estado marcando No es la primera vez O no he estado dejando Pasar la oportunidad He estado marcando tantas veces Como sean necesarias Para yo Si para mantener eso O darles a entender Que yo necesito El internet Y bueno chicos Espero que me entiendan Ya que pues aqui esta Miren ni siquiera se pasa la imagen En la que yo estuve Aqui se detiene Nada mas eso Que ya yo comentarles Cuidense mucho Nos vemos en el siguiente video Cualquier cosa Comentario Sugerencia Háganmelo saber En la caja de comentarios Chicos De este video Que voy a subir Asi que chicos Yo me despido Sin nada Te decirle Cuidense mucho Nos vemos en el siguiente video Adios